¿Cuál es el mensaje para todos? El mensaje para todos es, en principio, desearles un buen fin de año para todos, que lo podamos hacer en paz, que podamos festejar este cierre de año, un nuevo comienzo de año, hacerlo con la responsabilidad que se necesita de cada uno de nosotros en cuanto al consumo de alcohol, en cuanto al fuego, fundamentalmente, no derrochar agua, porque sabemos que lo hemos hecho a través de ustedes y todos los medios de Esquel, que se necesita cuidar el recurso del agua potable de las redes, porque está escaseando, pero que tengamos un mejor 2022, que gracias a esta responsabilidad que todos tenemos que asumir, tengamos pocos casos de COVID y que la economía de cada uno de nosotros pueda mejorar y que sea para que podamos concretar los proyectos que cada uno tiene durante este año. Va a ser un año no tan político porque no hay elecciones, así que esperemos desde la municipalidad poder concretar esas obras que quedaron muchas relegadas, suspendidas por el COVID y que, bueno, si el año que viene estamos en mejores condiciones sanitarias, la vamos a poder completar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!